Sabes que yo tengo un sentimiento sincero por ti Y tú sabes todo te lo entrego entero, oh sí Pero me da miedo saber que un día tú no estés aquí Quizás no pueda comprender por qué destino sería así Si es que tú y yo pasamos bien, disfrutamos nuestro vivir Sería injusto que este amor se acabe y de repente me digas que quieres ir Y si te vas, sé que te voy a extrañar Yo sé bien que también en las noches te voy a llorar De pensar simplemente que a ti te perdí porque sí Mi llanto no cesará, también te puedo jurar Que mis días se van a llenar de tener soledad Un vacío profundo y un frío que no pasará Yo espero que en la vida esto no me llegue a pasar Oye mi amor, que yo no quiero estar sin ti Y tú está toda la vida Sabes que yo tengo un sentimiento sincero por ti Y tú sabes todo te lo entrego entero, oh sí Y espero que nunca se acabe, que sea una historia sin fin Que no haya nada que separe dos corazones y un latín Sé que tú y yo pasamos bien, disfrutamos nuestro vivir Sería injusto que este amor se acabe y de repente me digas que quieres ir Y si te vas, sé que te voy a extrañar Yo sé bien que también en las noches te voy a llorar De pensar simplemente que a ti te perdí porque sí Mi llanto no cesará, también te puedo jurar Que mis días se van a llenar de tener soledad Un vacío profundo y un frío que no pasará Yo espero que en la vida esto no me llegue a pasar Y si te vas, te extrañaré Y por la noche también lloraré Y si te vas, el que no estés Jamás y nunca me acostumbraré Y si te vas, la soledad Será la que siempre se quedará aquí Y si te vas, solo habrá un frío Es el que enchinará toda mi piel Y si te vas, si tú te vas Sin ti mi vida no será igual Y si te vas, si tú te vas Te esperaré por si quieres regresar Y esto es para que gozaran con él Con Reylo, Carly y Nelson Vandé